Canucido Buen, Canucido Buen, Canucido Buen, Canucido Buen, Cabada Sueño contigo noche y día, y me despierto y no temeo, y veo que todo era mentira, que todo es falso y embusteo, yo ya no puedo aguantar más. Me es imposible vivir sin tus besos, en uno tan cerca del otro, y tan lejos al mismo tiempo. Canucío Buen, Canucío Buen, Canucío Buen, Canucío Buen Cama. ¿Por qué no nos dejan querernos, si nuestro amor es limpio y puro, y siempre que queremos vernos, nos tenemos que escondernos, y eso no es justo. Cuando yo estoy lejos de ti, es un tormento vida mía, y no hago más que recordarte, solo vivo pa' adorarte. Conocío Buen, Canucío Buen, Canucío Buen Cama. Canucío Buen, Canucío Buen Cama. Canucío Buen, Canucío Buen, Canucío Buen Cama. Canucío Buen, 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 Canucío Buen Cama. ¡Qué bonito!